Tengo conmigo aquí el invitado Emilio Palacios, periodista ecuatoriano, exiliado aquí en Miami, que fue víctima además de esa censura y de ese acoso también del gobierno de Ecuador, de Rafael Correa específicamente. Bienvenido al programa, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Vamos a hablar de este de hoy, específicamente su edición impresa después de 32 años, deja de circular, es una edición digital de ahora en adelante. El director habla de un boicot publicitario, habla de regulaciones restrictivas de la ley de comunicación y vamos a, quisiera saber su punto de vista primero, cómo lo afecta, pero si me permite, tenemos al señor Mantilla, Jaime Mantilla, vía Skype desde Ecuador, vía telefónica desde Ecuador, él es periodista y es el director del diario Hoy. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenido al programa. Muy buenas noches, Día. Tengo conmigo aquí a un colega suyo, tengo a Emilio Palacios aquí conmigo en el estudio. Estaba mencionando, señor Mantilla, usted habla de boicot publicitario y de una serie de regulaciones restrictivas de la ley de comunicación. Explíquenos cómo lo afectó esto hasta llevarlo a lo del día de hoy. Dice el presidente Correa que todo esto es producto de mala administración. Bueno, lamentablemente no está en lo correcto, no creo que una administración que ha venido manejando el diario durante 32 años sin problemas, la misma administración puede ser calificada como mala en los últimos años. La situación es que la empresa tenía una normal captación en el espacio publicitario del Estado y de los municipios. Lamentablemente, desde el año 2007, gradualmente y en forma sostenida, el gobierno fue prohibiendo la inserción de hábitos publicitarios en el diario Hoy. Igual, ordenó la cancelación de suscripciones, la entrega de ejemplares a determinados ministerios y oficinas públicas, lo cual gradualmente fue mermando las capacidades económicas de la empresa. No es que es la situación económica la que ha dañado, la que nos ha hecho que tomemos la decisión de terminar por lo pronto la edición impresa. Este es el tema de la pérdida de libertades, de cómo se ejerce la censura. ¿Usted cree que básicamente ese es el trasfondo de todo esto, no? Es todo un cerco que se ha tejido sobre los medios de comunicación para destruirlo. Fidel Castro en Cuba cuando llegó al poder lo que hizo es, dijo, bueno, todo esto es mío y se lo cogió. Rafael Correa no ha hecho eso. No, el diario sigue siendo tuyo, pero le pongo impuesto al papel y entonces dificulta la compra de la materia prima fundamental. Le entrega toda la publicidad estatal a los medios que son adictos al gobierno y se la quita a los medios que no son. O sea, tiene control económico, el control de la publicidad y además ejerce la censura. Sí, amenaza a los empresarios privados. No le pongas publicidad al diario El Universo, no le pongas publicidad al diario Hoy, porque si no, tú vas a hacer negocios conmigo. Le sube los sueldos a los periodistas por encima de todos los niveles, de todas las escalas salariales de las otras ramas. Entonces llega un momento dado en que producir un periódico es asfixiante. Acabo de distribuir el día de hoy yo documentos donde demuestro que el diario El Telégrafo, que es el diario del gobierno, en los cinco primeros meses del año, perdió tres millones de dólares. Si el periódico del gobierno, que tiene la publicidad estatal, que tiene todos los beneficios, tiene pérdida de tres millones de dólares, imagínate cómo están los periódicos privados. En la Internet, me queda muy poco tiempo, les pido que sea lo más breve posible, ¿en la Internet no hay esa censura, no hay reglas impuestas por el gobierno para controlarlo hasta el momento? Existen. Ellos tienen contratado un estudio jurídico que funciona en España, que se llama Ares Ray, que busca las maneras de tumbarte todo lo que tú pongas y que no sean convenientes. De todas maneras, es el último recurso que nos queda. En todo el mundo el Internet es el futuro de los medios de comunicación, en Ecuador en realidad es el último refugio que nos está quedando a los periodistas para algo decir. Desafortunadamente. En el caso del señor Palacios, que ha venido varias veces aquí al programa, tuvo que irse de su país, de Ecuador, por una serie de demandas. Se exilió aquí en el sur de la Florida, y precisamente por un artículo de opinión que él escribió en el universo y que el señor Correa lo tomó como algo personal. Le agradezco mucho el que haya estado aquí en el programa. No hay tiempo para más. Vamos a una pausa rápido. Volvemos.